Buenos días, hoy vamos a hablar de la pirámide de cuatro capas, conocida, bautizada con el nombre de Master Pyraminx. Aquí la tenemos. Me la compré en HK Now Store por 27 dólares. La han puesto a la venta con fondo blanco o con fondo negro. Yo la cogí con fondo blanco porque prácticamente todos los cubos que tengo son de fondo negro. Había que variar un poco. Gira bien. Sí, gira perfectamente. Es un plástico muy bueno, se nota. Un plástico duro. Este cubo no se va a romper, aunque hagas muchísima fuerza. Veis que podemos girar sin problema. Igual si pretende resolverla a toda velocidad, pues bueno, se te puede atascar un poco porque tampoco tiene una gran flexibilidad. Pero bueno, no importa. Es de buena calidad. Gira bien. Le tuve que echar un poquito de lubricante, sobre todo por estas zonas porque estaba un poquito duro. Es un nuevo reto para resolver un nuevo puzzle para la colección. O sea que perfecto. Pero este cubo no llega solo. Es decir, ya hay unos amigos en la colección que son la de tres capas y la de cinco capas. Al principio tenía mis dudas sobre si iba a tener algún problema de integración. ¿Por qué? Porque últimamente, por ser nueva, porque últimamente solo estoy con ella, con la de cuatro capas, y he dejado completamente abandonados a estos dos. Pero no. La verdad están los tres muy contentos y no hay ningún tipo de problema. Lo cual está muy bien. Que por cierto, ahora que veo aquí el de tres capas, el Pyraminx, han sacado ahora el Shenshou Pyraminx. Hombre, no sé si ya había una versión y ahora han sacado otra o es la primera vez que sacan una. Sea como sea, vi algún vídeo y tiene muy buena pinta. Hombre, al Shenshou. Eso está claro, ¿no? Si alguien la tiene, pues que me comente si está muy bien o no. Si merece la pena comprársela. Hombre, me la acabaré comprando. Eso seguro. Pero no sé cuándo. También me gustaría tener alguna referencia, ¿no? Las pegatinas son estas típicas pegatinas coloridas que tiene Mefferts para algunos de sus cubos. Por ejemplo, como tiene para el 3x3 que le dedicó a Félix. O en el Jeans Pyraminx. Son pegatinas muy coloridas, muy bonitas. Aquí hay demasiada luz, igual no se aprecian del todo bien, pero son muy bonitas, muy agradables. Yo igual las hubiese puesto un pelín más grandes, igual, para ver menos el fondo blanco, pero bueno, da igual. Están perfectamente. ¿Es fácil de resolver? Sí, sí que es fácil de resolver. De resolver, perdón. La pirámide, el Pyraminx es sencillo. Eso ya lo sabéis todos. Este añade un poquito más de complejidad, pues porque tiene más piezas, evidentemente. Pero bueno, al fin y al cabo se resuelve como el Pyraminx, aplicándolo un par de veces, con alguna pequeña sutileza. No es complejo. Después de estar un rato con él, lo resuelves sin problema. Tiene centros que el Pyraminx no tiene. Estas pequeñas pececitas. Y este es un poquito más complejo, evidentemente, que este. ¿Por qué? Pues porque tiene más piezas. Y estos centros son un poco molestos a la hora de resolver. Etcétera. Timurev Batirov. Aquí veis su nombre. Timurev Batirov. Este señor ha diseñado una pirámide de seis capas, que se llama la Royal Pyraminx, y una de siete capas, que se llama la Pirámide del Emperador. Ambas pirámides, podéis comprarlas, son muy caras, en Shapeways, que es la tienda donde él vende sus diseños, y son impresionantes, son enormes. Tienen un montón de piezas, muy complejas. Vamos, me encantaría tenerlas. No sé si Super Antonio Vivaldi, un señor que, no sé si sabéis, que sube un montón de vídeos, que tiene una colección tremenda, no sé si en uno de los vídeos las enseñó, o si era otro canal. Pero bueno, sea como sea, yo las he visto en algún vídeo, son impresionantes. Seis y siete capas. Igual, cualquier día, sácala de ocho capas. El tamaño, antes de que me olvide, si os fijáis, han hecho las tres del mismo tamaño. Es decir, aunque tengan más capas, han llegado a la conclusión de que esto es un buen tamaño para las manos. Y nada, las han hecho las tres del mismo tamaño. Me parece bien. Y ahora, que las vemos aquí las tres juntas, ¿cuál preferís? La de tres capas. La de cuatro capas. La de cinco capas. ¿Cuál pez? Tiene buena pinta este. Yo ahora mismo, no es muy difícil adivinar, que prefiero la de cuatro capas. Evidentemente no, ya sabéis, la novedad, siempre pues, no, cuando hay un cubo nuevo, tienes ganas de estar con él. Ahora mismo prefiero la de cuatro. Pero bueno, comentadme. ¿Cuál de estos cuatro preferís? Y nada, aquí os dejo con mi pequeña familia de... de pirámides, de tetraedros curvados, con su amigo el pez. Y nada, nos vemos en otro vídeo. Espero que os haya gustado. Un saludo a todos.